Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas se viene día completito de vídeos Y por supuesto en este, como bien podéis ver en el título del vídeo, vamos a ver el rework de Favela Antes de comenzar a ver el mapa, deciros que será un mapa que se seguirá manteniendo en este caso en partidas rápidas Es decir, este mapa en principio no estará en ranking, solamente estará en partidas casuales Así que sí, una vez dicho esto, dejadme abajo en los comentarios que pensáis que opináis en base a esto que hayan hecho un rework Para que lo hayan metido en simplemente partidas rápidas Si os mola o no el nuevo rework, en este caso del mapa de Favela Así que como digo, no me detengo más y vamos a ver el mapa, vamos allá Vale gente, pues ya he estado por aquí, antes de empezar a ver el mapa y además quiero ver sobre todo el tema de las cámaras Que si mal no me equivoco, hay 7 cámaras efectivamente aquí, las podemos ver, hay 4 interiores y 3 exteriores En este caso empezamos por las exteriores, aquí estaría una la verdad, en este caso aquí estaría otra y aquí estaría otra Y luego todas las demás son interiores, vale Básicamente a ver este mapa de Favela, aunque le hayan hecho un rework para dejarlo en partidas rápidas Yo creo que en un futuro perfectamente este mapa lo podrían poner yo creo en ranked sin ningún tipo de problema Sigue siendo un mapa muy grande, pero sí que es cierto que sobre todo lo que pasaba antes de ser un mapa sobre todo muy destructivo Eso lo han quitado Es decir, el mapa no tiene nada que ver con lo que era antes, os lo digo de verdad Sobre todo por el apartado de, en este caso, destrucción y demás Siguen habiendo zonas que como digo, pues en este caso son destructibles Pero no tantas como antes, que es por lo que se quejaba mucha gente No, vamos a empezar en este caso aquí, esta sería lampombas y demás, vale Vamos a ver, pues yo que se, esta habitación y demás Como digo, es un mapa que sigue siendo bastante, bastante grande Vamos a ver, son dos pisos, vale A ver, son casi tres pisos, vale Son casi tres pisos, todo esto va para afuera de más Ahora iremos afuera y todo eso Pero en total son dos pisos, vale Pero sí que es cierto que hay dos escaleras que dan para arriba Que efectivamente son las míticas de siempre Que en este caso siguen estando Las han mantenido, como digo Y bueno, siguen estando, ¿no? Entonces realmente, a ver Tres pisos contando estas escaleras ¿Lo quieres contar? Bueno, pero realmente son dos pisos, ¿no? A esto es a lo que me refiero Hay dos escaleras que literalmente, pues, dan para esta habitación, ¿vale? Una habitación bastante, bastante grande Sí que es cierto que el mapa ahora Le han quitado, pues, muchos más escombros de los que había antes Aquí vemos una cámara en este caso Me he puesto la escopeta en el nuevo personaje Para destruir el tema de trampillas y demás Que, por cierto, ahora hablaremos sobre trampillas Pero quería empezar de arriba abajo, ¿vale? Porque así es como me organizo más Bueno, básicamente han puesto una habitación bastante grande ¿Vale? Han puesto una habitación bastante grande Que en este caso, pues, dan a las dos míticas escaleras que dan para arriba, ¿vale? En este caso se siguen manteniendo Ya no está la típica ventana Ahora solo está, pues, la típica puerta, ¿vale? Como bien podéis ver No hay tanto, pues, no, no se puede hacer ya tanto spam pick por parte de los defensores Si os dais cuenta Pues ya se han tapado el tema spam pick Todo esto antes era indestructible Ahora solamente le han puesto una ventana Todo esto también, no sé si os acordáis Pues todo esto lo han chapado, ¿no? Pero sí que es cierto que la esencia del mapa La esencia, en este caso, de las favelas de Brasil Brasileñas En este caso, pues, lo han querido mantener, ¿no? Como es lógico Ya no está la trampilla esta Que estaba antes aquí arriba O aquí, no me acuerdo dónde exactamente Pero eso, la trampilla la han quitado Esta de aquí arriba Vale, pues vamos a ir bajando En este caso vamos a empezar por Por el piso de arriba ¿Vale? Que como bien he enseñado antes en la zona de allí Pues bueno, como digo, es bastante, bastante amplio Sobre todo me gusta porque tiene la esencia esa de De las favelas, ¿no? De estar en Brasil Esta radio, por cierto, que me voy a callar para que la escuchéis Mola mucho Mira, ahora hay una mujer hablando Pero antes había un señor hablando No sé, la verdad que mola muchísimo Y como bien podéis ver El mapa es súper, súper grande Aquí vemos, en este caso, una trampilla Aquí vemos también, pues, que da hacia afuera Una pequeña subida para arriba, ¿vale? Pero como digo, la esencia del mapa lo han querido Lo han querido dejar igual, ¿no? Sí que es cierto que han reducido sobre todo el tema de la destrucción Yo creo que eso es lo más clave Y aquí estaríamos donde antes, ¿no? El tema del piso este de arriba yo creo que ya está más visto que nada Y una cosa que me ha gustado mucho Es que vamos a subir aquí arriba Esto es como un ascensor, ¿vale? Pero claro, es un ascensor Muy pero que muy guapo Es un ascensor que no funciona Por supuesto, ¿vosotros os imagináis? Que hay un puto ascensor en el R6, literal, tío Y que los defensores pueden subir y bajar Y que suene el ascensor, ¿sabes? No sé, volaría muchísimo Bueno, pues por aquí te puedes tirar, ¿vale? Te tiras, en este caso, en este pequeño ascensor deteriorado ¿Vale? Caes en un montón de mierda En un montón de basuras En este caso para el piso inferior Directamente, como digo, si no te quieres tirar desde aquí Puedes bajar, en este caso, por las escaleras Y bueno, realmente esto es donde estábamos antes Vamos a ir en este caso al piso Al piso de abajo La verdad Yo creo que, sobre todo el tema de exterior Lo han dejado realmente como antes, ¿no? Como digo, el tema de spam Y que todo eso Pues lo han reducido muchísimo, por supuesto Pero el tema de Uy, ya se me han acabado la pala Bueno, no pasa nada El tema de, sobre todo, pues los típicos callejones Tal, las típicas estas metálicas También lo han dejado No han tocado mucho exterior Lo que sí que han tocado, como bien podéis ver Pues es el interior Quiero decir, aquí, por ejemplo Podemos tirar C4 Podemos tirar piñas No, no está arriba del todo No sé, me molan sobre todo las vibras Que me retransmite este mapa No sé, son como muy buenas vibras, la verdad Me gusta mucho más, ¿eh? Que la anterior Sobre todo por el tema de los spam Una cosa que hacía que este mapa fuese muy frustrante En este caso para los atacantes Es que los defensores te pudiesen salir por 50.000 sitios Sigue, siguen habiendo zonas muy destructibles Como estas, por ejemplo Pero sí que es cierto que antes El mapa de favela Si lo comparamos con el mapa de favela anteriormente Pues como digo, era una auténtica locura Y yo creo que, vamos Lo han cambiado al completo En este caso aquí tendríamos una nueva trampilla Que daría para el piso superior ¿Vale? Aquí tendríamos un pasillo bastante, bastante largo La verdad Bastante, bastante largo Todo esto va para el exterior Todo esto no sé a dónde irá Supongo que también exterior Todo esto también exterior Hay muchas ventanas La verdad que sí Buah, esta subida Me mola mucho, tío Me mola mucho por el tema de los ladrillos Como lo han hecho, la verdad Que está súper chulo Y los colores Mola que flipas La verdad Molan mucho Los colores Esos amarillos Tal, no sé qué Y también esa esencia De las favelas, ¿no? Mantiene esa esencia De un mapa De como digo De Brasil De las favelas de Brasil Que yo creo que eso Es lo que acaba molando Realmente, ¿no? Todo esto va Para Para el exterior del mapa No sé si se... Efectivamente Lo que se va a comentar El camión este Lo sigue manteniendo Luego veremos a ver Si se puede ir por abajo No lo sé Porque aquí No sé si os acordáis Pero podías ir por abajo ¿Vale? Aquí vemos una zona de plantación Que esta me recuerda muchísimo A la zona de plantación Que había en el piso Del medio En este caso En el mapa de favela Anterior El que hemos tenido siempre Aquí tendríamos Como digo Pues una zona de plantación Aquí tendríamos Pues un nuevo pasillo más Aquí en la zona de abajo Hay dos pasillos Literalmente aquí Vamos Lo que sé que es cierto Que es un mapa muy grande Es un mapa que Uff Estaría complicado Ponerlo en ranked Y estaría complicado Jugarlo en partida de ranked Porque vamos Aquí se puede ratear Hay un montón de escondites Pasillos muy largos Zonas muy... No sé El mapa es como muy grande ¿Sabes? Igualmente Yo me he pensado Que iban a hacer el mapa más pequeño Fíjate tú Pero no Han querido seguir manteniendo El mapa demasiado grande Yo creo que los mapas Realmente que Acaban siendo buenos Oh, aquí hay otra radio Mira ¡Toma! ¡Con la chapa! ¡Echo! ¡Qué guapo, tío! No sé Pero bueno Lo que os iba diciendo Yo creo que al final Los mapas que acaban triunfando ¡Oh, mira! Lo han dejado ¡Qué guapo! Pero claro Ahora no puede subir Vale, han dejado la zona de frutas Mira, pues esto no lo sabía No había bajado aquí antes La verdad Es que he bajado He visto el mapa antes Para tener un poco La referencia de todo esto Pero esto Han tapado la subida Aquí antes había unas pequeñas escaleras Ahora no ¿Vale? Y como digo Lo que os iba diciendo Yo creo que al final Acaban triunfando Los mapas Que quieras o no Son más pequeños Quiero decir Los mapas muy grandes No lo sé A lo mejor soy solo yo Pero pienso que en este caso Le gusta muy poco A la gente Porque hay muchísimos Secundites Muchísimos pasillos largos No sé Y pienso que en este caso Un mapa más pequeño Un mapa que esté más balanceado Para atacantes y defensores Un mapa que quieras o no Esté más concentrado En lo que realmente Es este juego Yo creo que me gusta más Entonces no sé Un mapa de Oregón Un mapa de Clubhouse Son mapas que no son muy grandes Y de primeras Ya sabes que yo Siempre Suelo decir Por tema de Heap y demás Que me gustan muchísimo Los mapas Pero sí que es cierto Que ahora pensando más Viendo el tema del mapa Y todo eso Me parece un mapa Que no lo pondría en Ranked Le tendría que cambiar Muchas cosas a este mapa Para ponerlo en Ranked La verdad Esta zona me recuerda mucho A la zona esta de antes Que teníamos anteriormente Que había aquí como un sofá Que aquí antes se ponía El Reign Y todo esto En el medio Y aquí pues también había Como unas paredes Como estas Que dan hacia afuera El mapa Pero bueno Lo que iba diciendo No sé Me parece un mapa Que es muy grande Me parece un mapa Que yo lo hubiese hecho Más pequeño Pero igualmente No sé Lo jugaremos Lo probaremos Por supuesto Y lo tendréis Próximamente en el canal En un gameplay Jugando con él Así que gente Como digo Dejadme abajo en los comentarios Que os parece el mapa De primeras ¿Os parece un mapa Que realmente estaría O debería estar en Ranked? ¿Os parece un rework? En este caso ¿Os parece algo De tener poco sentido Que le hagan un rework A un mapa Y que ese mapa No esté en Ranked? Porque yo eso Es lo que opino un poco ¿No? ¿Qué sentido tiene Que tú le hagas un rework A un mapa Cuando por supuesto Hay otros mapas En Ranked Que necesitan un rework O que necesitan un cambio Y en este caso Le haces un rework A un mapa de casual A un mapa Que está en partidas rápidas Que lo veo bien Pero creo que Sería más necesario Hacérselo a otros mapas Que están a día de hoy En Ranked O si lo haces Que en este caso Sea un mapa Que lo vayas a meter En Ranked No sé Me parece como que No le veo mucho El sentido la verdad Pero bueno Guapo tiene un poco Este mapa Está muy chulo La verdad Sigue manteniendo pues Esa esencia De las favelas de Brasil Como digo Que eso quieras o no Es lo más guapo Así que como digo Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que bueno Cada 15 minutos Cada 20 minutos Voy a estar publicando Nuevo vídeo en el canal En este caso De todos los cambios Y de todo Lo relacionado Con esta nueva temporada Así que como digo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Estaros atentos A todos los vídeos Que como digo Voy a subir el día de hoy Al canal Así que eso Espero que os haya gustado Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau